En el episodio anterior nos fuimos desde Chuao hacia Zepe, conocimos su puerto escondido y a la hora de volver a Puerto Colombia, el lanchero nos dejó así. Las caras de nosotros en este momento lo dicen todo. En el camino de Zepe a Chuao fuimos hablando con Félix y concluimos en que todo el día de hoy se va a pasar. Todo fue un malentendido, debido a que la persona que habló con él en Chuao no le explicó cómo sería nuestro retorno. Así que por un monto extra acordamos nuestro transporte hasta Puerto Colombia. Ya en tierra firme nos fuimos a la posada a descansar, porque el día de mañana retornamos. Hoy decidimos irnos caminando desde Puerto Colombia hasta Choroní y en aproximadamente 40 minutos llegamos. Recorriendo el pueblo de Choroní y sus calles. Qué belleza, los colores, las casas. Por acá Dioni. Conocimos la plaza Bolívar y su iglesia, luego seguimos hasta la plaza de los hijos de Choroní, que marca la entrada al pueblo. Conocimos la plaza de los hijos de Choroní y su iglesia, luego seguimos hasta la plaza de los hijos de Choroní. Conocimos la plaza de los hijos de Choroní y su iglesia, luego seguimos hasta la plaza de los hijos de Choroní y su iglesia, luego seguimos hasta la plaza de los hijos de Choroní y su iglesia. Conocimos la plaza de los hijos de Choroní y su iglesia, luego seguimos hasta la plaza de los hijos de Choroní y su iglesia. Pósitos que sirven alimentos y su iglesia, luego seguimos hasta la plaza de los hijos de Choroní. El combi de Choroní y su iglesia. Al finalizar nuestro recorrido nos montamos en unos mototaxis y volvimos a Puerto Colombia ¿Cuál es tu nombre, Ipana? Sí, mi papá Agradecido Bien, Caracas ¿Cómo es tu nombre, Copincha? Miel, papá Agradecido, muchas gracias Nos dispusimos a desayunar para luego ir a preparar el equipaje y las motos Últimos preparativos para salir nuevamente de Caracas Estamos poniendo los amarros del bolso Y vamos a punto Y le pondremos gasolina a la motos Ya habiendo colocado gasolina y revisado la presión de aire de los cauchos Montamos el petate y nos fuimos al malecón Nos volvemos a ver ¿Oyeron? Ya nos vamos Anda pey Mira que cayó bien Así nos acaban de decir Con la carretera Sí, sí, vamos con calma Vamos a sembrar Vamos a sembrar Choroní Choroní Ahora sí, emprendemos la ruta de vuelta a la ciudad de Caracas El viaje de vuelta se nos hizo súper más rápido que la ida ¡Vamos! vamos a la brújula regreso a las caracas vamos a las caracas parte de una babosa y en esta oportunidad nos conseguimos algunos buses en el camino eso sí, como pueden ver el camino es tan estrecho que cuando viene un autobús o camión ocupan casi todo el espacio así que se debe estar bien alerta para no ser tomado por sorpresa la vida en todo momento estuvo espectacular a nuestro parecer no tiene demasiados baches ni está demasiado deteriorada no 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 y como dicen los muchachos esta moto aventura no ha concluido así que vamos allá no 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 buenas tardes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ok mejor que estás tomando jugo de caña divino y refrescante no hay nada mejor que un vaso de jugo de caña de azúcar super refrescante ¿cuántos años tienes haciendo esto? haciendo el trabajo como 28 años casi 30 más de 20 años trabajando aquí en este sitio excelente muchas gracias y ahora sí ya vamos frescos como una lechuga para la hora y media de carretera que se nos viene ya estamos llegando a caracas parada técnica y continuamos a 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 subiendo hacia Caracas se empieza a sentir el cambio de clima, sobre todo cuando pasamos el túnel de los Okumitos. Aunque este final de recorrido nos recibió con un palo de agua. Cualquier duda o incertidumbre que tengan, déjenla en los comentarios. Y bajo esta refrescante lluvia los invitamos a que nos acompañen en la próxima motoaventura.